A pesar de la incertidumbre que los ha consumido durante años, la esperanza de volverlos a ver no muere. La esperanza de que se escuchen sus palabras sigue viva. La súplica que regresen a los que se llevaron. Que se materialice su presencia de una vez por todas, que termine este sufrimiento. Mi hijo, una persona muy inteligente, muy trabajador. Yo no sé, yo no sé, pero pues yo le pregunto a mi corazón, más que nada a mi corazón de madre. Digo, no señor, él no está, él no está muerto. Pero yo le pido a Dios, ¿verdad? Yo soy cristiana. Le pido a Dios que me rebeles y mi hijo está muerto. Dime, señor, para ya no buscarlo. Yo sé que está en tus manos. De un modo o de otro, él está en sus manos. Pero el señor no me contesta nada. Entonces yo pienso que él está bien. ¿Cómo han sido estos siete meses para usted, para su familia? Muy malos. Es difícil seguir viviendo. Psicológicamente uno está mal. Ya no es lo mismo con la misma familia, con todo ese silencio. No es como antes. Su madre también llora. Está mal todo. Todo. Muchas cosas he dejado de hacer. No trabajo al 100% ya. Ya no. Porque... Porque... Pues pasan muchas cosas en la mente de uno. Le dan insomnio. Uno debe estar al 100% para enfrentar a la vida, para trabajar al 100%. Cuando uno está mal psicológicamente y no ha dormido bien, no trabaja bien. Entonces pierde espacios para trabajar. Pidiéndole fortaleza a Dios día tras día. Yo al despertar le pido fortaleza a Dios. Solamente así. Pidiéndole fortaleza a Dios. Salió del trabajo, para la escuela. Tenía muertos, uno, sí y una camisa blanca. Y estas personas, yo las perdono. Porque no saben el dolor tan grande que causa. Y nuestra vida cambió a su seno. Cambió mucho. De que detengan a estas personas porque hicieron un gran daño. Que los detengan. Que paguen por lo que hicieron, ¿verdad? Y que digan dónde dejaron a mi hijo también. Sería una gran paz. Mi corazón está triste, Azucena. Porque yo perdí un niño cuando estaba... Tenía tres meses el bebé. Pero no. O sea, él murió de la muerte súbita. Me conformé. Y claro, yo me conformo con la voluntad de Dios. Pero no con la voluntad del hombre. Porque nadie tiene derecho... De quitarle la vida a nadie. Esta ciudad se ha convertido, creo que... En una especie de... Pues llena de terror. Desapariciones de jóvenes. Asesinatos. Jamás pensé que se hubiera puesto así. O sea, deben de regresar lo que teníamos antes todos. La felicidad. Yo ya... Quisiera nada más paz. Felicidad, pues creo que ya no va a regresar. Pero... De los jóvenes que están... Que están creciendo, o sea... ¿Cómo van a crecer en este terror? O sea, sin poder divertirse, sin poder soñar. Sus rostros muestran los estragos del dolor. Rostros de ojos tristes y sonrisas forzadas. Que por momentos intentan vivir y no pierden la esperanza. Que lo amo con todo mi corazón y que lo espero. Y que yo lo bendigo todos los días y a cada momento. Y que lo espero con todo mi corazón y su papá y sus hermanos. Porque él es el amado de sus hermanos. Se haría soñar, señorita. Se fue herido. Pero... La ausencia... Hace mucho año, este... Él tendría que regresar a la casa. No es necesario que yo le diga que venga. Hijo, estoy muy orgullosa de ti. Que te quiero con toda mi alma, hijito. Si ellos no lo encuentran, yo lo voy a encontrar. Pidiéndole ayuda a Dios. Y cuando yo le he soñado que él llega, yo caigo de rodillas. Digo, señor, ¿cómo es posible si yo quiero abrazarlo primero? Y yo caigo de rodillas dándole gracias a Dios. Y despierto. Y lo abrazo y lo beso. Cada día que me levanto, pienso en Darío. El novio Diego... Dese a completar esta familia. Pienso que quizás él venga distinto, cambiado. Serio. Que me diga que... Como en mis sueños. Que los sueño, muy seguido. Que ya... Ya pasó lo malo y ya estoy aquí, mamá. Ya estoy aquí. No te preocupes, ya estoy aquí. Los miles y miles de desaparecidos en México tienen nombre. Ellos seguirán presentes mientras no los olvidemos. Mientras sigamos luchando por encontrarlos y exigiendo justicia. Ellos somos todos. Su familia es la nuestra y su dolor motivo de nuestro sufrimiento. Gracias y hasta el próximo domingo. Toda la nación tenemos que ser nuestra, ser las víctimas. Porque esto se está recorriendo ya. Trato todos, si seguimos y no pagamos esto, cada familia va a tener una víctima propia, propia. Cada vez que nos traes pensamiento, tu señal ha desaparecido, una emoción apretando por dentro. Ah, ti es como si no pagamos esto, la buena gloria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!